Hola amigos de youtube aquí así es con jugar para servirles hace dos vídeos atrás subí un vídeo en que hay una enfrentamiento entre dross y el badaboom bueno al parecer las cosas se intensificaron mucho más el pasado domingo 5 de agosto ambos canales subieron dos vídeos primero fue el de badaboom y luego después dross también subió un vídeo después de lo que subió badaboom ese mismo día me vi los dos vídeos para ver cuál de estos se tenía la razón bueno aquí vamos analizando primero el de badaboom después analizamos con el de dross el vídeo sale el cancillo de badaboom Víctor González que empieza a hablar ya como siempre con las pendejadas el dice que dross llamó a los mexicanos tercer mundistas no, dross llamó a badaboom tercer mundistas no a los mexicanos segunda segunda pregunta balaboom muestra que no usa voz aunque yo no creo que eso es cierto te cedo balaboom dice que colabora con youtube famosos pero no creo que esos youtubers que muestran son famosos aun así colaborar con otros youtubers no saben del odio inmenso que detienen a esta empresa número 4 balaboom se refería a que los blogs de dross su canal secundario era la fuente de ingresos de dross y eso es mentira balaboom dice que le duplicaron las visitas a dross y muestran las evidencias del canal secundario pero recordemos que gracias a dross balaboom existe número 5 víctor dice que dross no tiene los pantalones para atacar a otros de todos y para salir de su casa pero dross sale de su casa para ir a presentaciones para filmar sus libros incluso ha viajado hacia otros países número 6 el tal víctor sález este mexicano tiene la susodicha desdicha de hablar muy mal de venezuela a sabiendas de que méxico también va a caer a merced de la miseria del socialismo con la victoria de manuel lópez obrador así que víctor no seas tan pasado de raya hablando mal de otro país e incluso un político mexicano los llegó a levantar número 7 la acusación de que dross es perófilo es es demasiado vieja además la evidencia que víctor muestra que dos pedófilos es falsa cuando dross tenía un conflicto con maya almiria dross presentó todas las evidencias posibles así que balabón esta vez sí que lo perdiste con el video de dross él es una video despuesta pero no una respuesta muy seria sino una video despuesta a lo muy troll porque ya así casi a la mitad del video ya empieza con su típico trolleo de humor negro satirico y sarcástico incluso ya le llamó a insultar a la mamá de big boy porque en victor comenzó hablando de dross en la sala de su desmadre entonces dross sale con un disparate desde que tuvo unas lindas relaciones sexuales con la mamá de victor y hizo todas las posiciones del kamasutra a proposito síganme en twitter que estaré subiendo varios imágenes calientes y también tendré a mi discord los links están en la descripción subiré algunos dibujos bien cachantos muy bien ya llegamos a publicidad y para terminar el video de dross le dijo a victor que le dijera a su mamá que se llame la cuca osea si no entiendo la jerga la jerga de sonada cuca significa el agrador productor femenino y también con una malévola risa trotron así que a ver creo que esto va a seguir para rato ya sabemos que al igual que a Dallas Tross no le va a importar ni un pepino este conflicto con Balabun para mi ya Balabun es mierda y ya lo refleje en mi comentario hacia el video que hizo Balabun y eso fue todo por este video suscríbete a mi canal al igual que mi canal de juegos activa las notificaciones del canal para así saber cuando yo subo videos puede seguirme en mis redes sociales o pueden chatear conmigo y agradezco sus donaciones para el canal eso fue todo muchas gracias y nos vemos conmigo No, no, no.